¡Hola! ¿Cómo están? El día de hoy les traigo a un Ken muy guapo. Como saben, Barbie Cristal fue una de las primeras Barbies que tuve en mi niñez. Y pues ahora abriremos el Ken. Les traigo una invitación a que vayan a visitar el canal de Morgan Pimentel. Pasen y dejen su like. Ella es una chica invidente, pero con muchas ganas de compartirles todas sus Barbies. Gracias. Empezamos. ¡Ah! No se pierdan el final. ¡Hay un reto! ¡Hola! Bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, como pueden ver, traigo al Ken de la Barbie Cristal. Están muy glamurosos sellos. Esta Barbie es muy hermosa y pues su pareja también es muy guapo. Aquí lo pueden ver. Y viene muy bien vestido. Y pues vamos a empezar el unboxing. El Ken que tenemos aquí ya había sido abierto antes a lo que yo leí en la descripción. Y sí, pues nos vamos a dar cuenta. Nada más traigo un tepecito. Traigo algo como decolorado. Como un manchadito de sol su traje. Así que no se ve completamente blanco. Pero, pues aquí lo vamos a abrir. Sin embargo, la caja la verdad venía con muy buenas condiciones. Vean. ¡Qué guapo! Hoy disculpen, quién sabe que la aplasté. Pero bueno, les estaba mostrando aquí el Ken. Bien, véanlo. Viene muy bien. Trae, como siempre, en la parte de atrás. Los plásticos. Vamos a quitarle esos plásticos. Acá ya una bolsita donde se ponían los zapatos. Y pues aquí ya traemos los zapatos puestos. Ok. Está muy bien vestido. Tiene como que mucho juego en la cintura. Yo creo que porque va a bailar con Barbie. Ya estoy acomodando la parte de atrás del traje. Como fue cuando lo metieron a la caja. No se dieron cuenta que lo doblaron un poco. Vean su flor moradita. ¡Qué bonita! ¡Ay, qué hermoso! Hola, soy Ken. ¿Bailamos? Bueno, vean. Aquí tenemos sus zapatos. Trae calcetine. Como tipo media. Interesante. Nunca tuve yo un Ken. Más que un Michael Jackson. Ese era mi Ken. Y de hecho era el de Thriller, creo. Bueno. Qué épocas aquellas. ¿Qué otra cosa podemos ver? Vamos a ver si... Hoy sí, sí puede. Trae los brazos doblados. Sí, el codo doblado. Y no son... Vamos a ver. Trae dos botones. Pero de los dos botones solamente uno. Tiene broche. Y aquí abajo está la preciosidad. Perdón. Ahí lo ponen en el meme. Vamos a quitarle el saco. Y aquí tenemos un chaleco. Ese chaleco está hermoso. Cómo brilla. Permítanme. Bueno. Aquí está su traje. Muy bonito. Vean esto. Está completo. Yo pensé que el pantalón estaba separado. Pero no. Es un traje completo. ¿Qué es sorpresa? Con eso que solamente miraba los comerciales. O la caja por la parte de enfrente. Yo nunca había visto uno abierto. Quítale este tape que venía. Y hay una corbata de color morado. Para que combine. Se abre. Ahí está. Y el material. Es suave. Es como una tela plástica. Vamos a abrirlo. Para que lo vean ustedes. Ahí está. Ahí está. Muy, 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 muy hermoso este. Muy guapo. Vamos a ponerle el botón de la parte de atrás. A cerrarlo. Vean sus zapatos. Las calcetas que les comentaba. Me veo que tan largas están. Vamos a subirle un poquito el pantalón. Ahí está. Si se alcanza a ver de este lado. Ahí está. Muy bien. Muy bien este. Pues, ¿qué le daría? Yo le daría un... Híjole. Pues, yo creo que un 9.5. Debido nada más a que el pantalón no se separa. Viene el traje completo. Así que teníamos que tener mucho cuidado. Gira. Vamos a ver si gira. Sí. Tiene movimiento de cintura. Un poco flojo, ¿eh? A ver si no se sale. No, no se sale. Pero sí me gustaría abrirlo. Ah, no me muestres encurado. No, no lo voy a mostrar encurado. Solamente les quiero mostrar. Fíjense. Ahí está. No sé que recuerden que es la pareja de la Barbie Cristal. Viene con... Su ropa, sus zapatos. Ahí está. Viene muy guapo. Ojos azules. Sonrisa. Colgate. Y también trae su saco. Saco blanco. Tenemos el Ken. De la Barbie Cristal. La Barbie Cristal. Aquí la tengo. A ella le voy a hacer un video especial. Qué guapa eres. Y se los voy a traer en el siguiente episodio. Ahora, quisiera aprovechar para, después de mostrarles aquí el Ken, aquí lo vamos a dejar parado. Entonces, les comentaba, el día de hoy quisiera hacer un tag. Voy por mis lentes y regreso. Hola, como les comentaba, quería hacer un tag la vez pasada cuando abrí la muñeca de Spotlight. Les comentaba que venía esta encuesta. Entonces, quería tratar de ver si alguna de las chicas y chicos que coleccionan Barbies me pueden contestar las preguntas. Y pues yo creo que voy a iniciar yo contestando esas preguntas. Y si es el culpe, vamos a poner unos lentes. La razón por de tu compra. Hay tres opciones nada más. Si la razón de tu compra fue para tu propia colección. Segunda, para un regalo para un adulto. Tercera, un regalo para un niño. Entonces, yo voy a contestar. Entonces, tenemos tres opciones. Yo la puse para mi propia colección. My own collection. Segunda pregunta. Tú juegas con tus Barbies como si fueras una niña o un niño, dependiendo quién conteste. Y yo le pongo que sí. La verdad, sí he llegado a jugar con mis Barbies como si fueran niñas. De hecho, ahorita les estaba mostrando el Ken. Y pues ya estábamos bailando, ¿no? Si tiene movimiento, bueno, para bailar con la Barbie. Y de la número tres. ¿Cuántas Barbies tienes en tu colección? El rango es de 0 a 25, de 26 a 100 o más de 100. Yo tengo de 0 a 25. Esa es mi respuesta. Hasta aquí las voy marcando. Espero que enfoque bien. Siguiente pregunta. Me pongo los lentes porque está la letra muy pequeñita. Dice... ¿Hace cuánto coleccionas Barbies? Y las opciones son... En el último, menos de un año, de uno a dos años, de tres a cinco años, de seis a diez años o diez años o más. Entonces, en mi caso, ¿cuánto tiempo tengo coleccionando Barbies? Yo creo que de uno a dos años. ¿Sí? De uno a dos años. No puedo decir que menos del año. Porque sí tenía Barbies, pero nunca las había mostrado. Ahora, la número... Uno, dos, tres, cuatro. La número... Cinco. Dice... En un promedio, ¿cuánto inviertes o cuánto gastas por año en la compra de Barbies? En dólares. Si estamos hablando en dólares, aquí nos dice... Debajo de 250 dólares al año. De 251 dólares a 500. De 500, un dólar a mil. De 1,001 a 2,000 dólares. De 2,001 o más. Yo pienso que por debajo de los 250 dólares. 250 dólares. Menos. Al año. Mmm... Dice... La siguiente pregunta... Pregunta... En promedio, ¿cuánto inviertes o cuánto gastas por cada una de tus Barbies? O sea, si yo compro esta Barbie, ¿cuánto estoy invirtiendo por cada una de las Barbies? Dice... Por debajo de 250 dólares. De 251 a 500. De 501 a 1,000. De 1,001 a 2,000. O de 2,001 dólares o más. En mi caso, va a ser por debajo de los 250 dólares. Acuérdense que ahorita el dólar está entre... Variando en la frontera en 19 a 20 pesos. Siguiente y última pregunta. Dice... En un promedio, ¿cuánto gastas por muñeca o muñecos que no sean Barbies? Ajá. O sea, que... Algo que no sea de tu colección de Barbies. Extra. Igual, debajo de 25 dólares. De 26 a 75 dólares. Por ejemplo, podríamos hablar de accesorios. Estamos hablando de los accesorios de la Barbie. A lo mejor en ropa de Barbie. En juguetes de Barbie. En la casita de Barbie. En el carro de Barbie. O sea, todo referente a Barbie, pero que no sean Barbies. Entonces, las opciones son... Número 1, debajo de 25 dólares. Número 2, de 26 a 75 dólares. De 76 a 150, la número 3. La 4, 150 dólares. De 51 dólares a 250 dólares. Y de 250 dólares o más. Para... En mí, en promedio. No dice en promedio mensual o promedio anual. Pero me imagino que es en promedio mensual. Mensualmente, pues se gasta... Yo lo voy a poner de 25 a 75 dólares. De 25 a 75 dólares al mes. Voy a excluir esta encuesta que venía aquí de la Barbie de Solo in the Spotlight. Voy a nominar al menos a tres personitas que me gustaría que me contestaran esta encuesta. Se las voy a enviar por Instagram las preguntas. Ella es la número 1. El juguetero de la ESME. El canal de YouTube de ella es el juguetero de la ESME. ESME, hazme el favor, por favor. Please, de contestar esta encuesta. Te la voy a enviar en español. También. Luego, la segunda nominada. A ver si puede o tiene tiempo. No sé si vaya a tener tiempo. Es Gigi Colecciona. Gigi. A ver si tienes el tiempo, la oportunidad, el espacio de contestarme esta encuesta. Es la encuesta de la Barbie. Solo in the Spotlight. Y, por último, a quien ponemos también ahí. Vamos a componer a Ana Barbies and Toys. Ana Collectors Barbies and Toys. Ahí siempre me confundo con el nombre de su canal. Por ejemplo, gotita de miel. Gotita de miel, por favor, anímate, hazlo. Yo sé que tienes unas Barbies muy bonitas por ahí. Si no coleccionas 100% Barbie, pero tienes alguna línea en particular que colecciones, respóndeme esta encuesta. ¿Vale? La encuesta no va a ser publicidad de que hace que tanto me gasto, que no te invierto, que tan bueno, que tanto invierto en colecciones. El punto de aquí es que entendamos que el coleccionista, pues, también tiene sus límites en cuestiones monetarias. No siempre estamos invirtiendo en el mismo tipo de juguetes. Y esta era una estrategia de mercado que utilizaba Mattel. ¿Para qué? Pues, para hacerle llegar los catálogos a las personas que saben que van a invertir más. Por ejemplo, este tipo de Barbies, que ahorita están muy de moda las Barbies extras, pues, no son para cualquier público. Tenemos que tener cierta cantidad monetaria para adquirirlas. Y así es como se lograba antes. Tú transmitías esta información por medio de correo postal y la enviabas a la dirección que venía aquí. Y de ahí te contactaban ellos. Y, lógicamente, si tú decías que invertías mucho dinero, pues, te llegaban información acerca de las Barbies que tenían mayor costo. Entonces, este es el tag de la encuesta de la Barbie de Solon en Spotlight. Si alguien me faltó, la verdad, anímense. Lo hacen y me etiquetan en Instagram. Soy Teleka YT. Y en Facebook también tengo Teleka Toys Collector. Para que vayan a la página y dejen su like. Entonces, continuamos con el reto. Aquí nos acompañan. El Ken de la Barbie Cristal. Gracias. Hasta la próxima. Dejen su like. Se pueden suscribir al canal. Es gratis. Y alguna pregunta o duda, dejan en los comentarios. Estaremos atentos. Hasta la próxima. Bye, bye.